Este siguiente tema... Si yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ayer si él murió lo que dejó Y todavía valor me sobró Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos que me maten yo nunca voy a querer Al burro de amor me gustó y hoy lo jugué Como era pobre yo por mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobró Hasta donde tú me apostes Si me matan a balazos que me maten yo nunca voy a querer Tiene el búfalo para los chavos que quieren cumple Dime el búfalo para los chavos que me matan Gracias.